Hola que tal, soy Mike MS y hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que pues era necesario platicar con ustedes Es algo que quería sacar de mi ronco pecho, es algo que pues es necesario porque se aproxima próximamente la película de Sword Art Online Esta serie que ya tiene tiempo que salió pero que pues fue muy popular, fue muy revolucionaria en cuanto a los fans, en cuanto a las ideas y propuestas que ofrece Y la verdad es que no es una mala serie por ningún motivo, no es perfecta, no es pues cercana a la perfección ni mucho menos Pero he notado que mucha gente odia a Sword Art Online, que odia con hueso partido a rodilla pues descubierta Que odia prácticamente a muerte a esta serie, yo la verdad pues pude verla y puedo decir que no es mala serie Es una serie muy interesante, me gustó que pues es fácil de seguir, me gustó mucho que no es complicada Como pues pasa con muchos animes que tienen relación con esto de los mundos virtuales Es buena en general, o sea es una buena serie, me distrajo mucho de lo que era la vida cotidiana Y pues tiene buenos momentos, o sea es muy buena sencillamente Ofrece cosas positivas, muchas cosas positivas Pero desafortunadamente tiene otras que pues la mayoría de las personas pues están de acuerdo conmigo No hicieron que Sword Art Online funcionara bien en ciertos momentos O que se volviera pues un anime que tenía el potencial para ser un anime Me voy a usar esta palabra que usan muchos los nerds y todo Pero era un anime que tenía el potencial para ser épico Un anime que tenía el potencial para ser bárbaro a niveles así extremos Era un anime que tenía la posibilidad de pues en ese buen momento que salió Aprovechar eso ¿no? y consagrarse como una muy buena serie Pero hubo momentos, cosas, factores que frenaron esto Y en este video quiero hablar con ustedes acerca de eso No sin antes decirles a ustedes queridos televidentes ¿Qué opinan de Sword Art Online? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La aman? ¿La odian? Porque pues eso se presta mucho a esto, al diálogo La verdad sea de donde sea que estén viendo este video Sea desde su computadora, sea desde la tele, sea desde tablet O sea de donde sea que lo estén viendo Déjenme su comentario Ya sin eso y sin más que decir vamos a comenzar lo que es ¿Por qué la gente odió tanto a Sword Art Online? El primer problema que yo veo con Sword Art Online Y que mucha gente menciona que es el problema esencial Vaya uno de los pilares negativos de lo que es Sword Art Online Es que Kirito no tiene carisma Es un personaje genérico Es un personaje que tenía todo el potencial para ofrecer una mejor calidad en la historia Pero que desafortunadamente su pues baja Su baja emoción, su baja autoestima, su baja personalidad Vaya hacen que este personaje se vea afectado en esto Hay momentos que son claves en la historia que muestra emoción Pero dices oye era necesario que pasara algo de vida o muerte Para que mostraras tantita emoción o tantitos sentimientos O tantito de un poco de lo que es tu personalidad O sea es algo tristemente que muchos dicen que califican de manera despectiva Como el autista asiático Y digo no me gusta usar mucho ese término Pero en ese sentido se refiere a eso A que Kirito no presenta emociones Es muy genérico en cuanto a su diseño Es genérico en sus actos Es genérico en básicamente todo Y me estoy refiriendo a todas las temporadas O sea hay momentos donde Kirito tenía el potencial para sacar adelante esta historia Y pues todo se queda básicamente en un solo momento lelo O simplemente dices vaya es que se ve afectada la historia por su diseño genérico Y mucha gente va a decir bueno pues es de que es a lo mejor el momento O es a lo mejor el mundo virtual o yo que sea Pero no Kirito es así todo el momento O sea hay veces que se amarra los pantalones y dice bueno voy a hacer las cosas Pero aun así esa personalidad acartonada no se le despega en ningún momento Es feo decirlo ¿no? Porque pues Solar Online tiene buena historia Tiene un buen ritmo Pero desafortunadamente Kirito frena esto Hay momentos donde pues Kirito debería haber mostrado un poquito más de emoción Y pues se queda en eso ¿no? En el que hubiera pasado si él hubiera mostrado más sentimientos o emociones Y pues tristemente eso es algo que no me gusta de Solar Online Que Kirito tenía potencial para ser un personaje más carismático Pero pues todo se quedó en eso Y tristemente vean cualquier temporada de anime Y van a encontrar algún personaje que es similar a él Kirito es similar a muchos personajes de anime del pasado Y eso es algo que le afecta a Solar Online Que si hubieran basado tantito más en desarrollar ese personaje principal Hubiera sido una serie muy buena Que pena que haya pasado en esto Ojo no quiero decir que Kirito sea un pésimo o terrible personaje Son solamente cosas que yo veo que afectaron el desarrollo de la trama y de lo que es Solar Online Otro factor que también no me gustó Y que pues esto ya es algo a largo plazo Considerenlo no un cierto spoiler ¿no? Pero es algo que me cautivó en el sentido de que digo ¿Por qué hicieron esto? O sea ¿A qué va esto? Asuna es la chica de Kirito Es igual uno de los personajes principales Es una chica que pues empieza en lo más bajo Básicamente empieza siendo una chalana No sabe usar bien lo que es la interfaz del juego Incluso no sabe bien hacer las cosas ¿no? Y pasa, y tristemente pasa que es de un personaje muy carismático Es un personaje que es muy bueno, que es muy importante, que es muy fuerte Un personaje que es muy bien cuidado A pasar simplemente a ser un accesorio Eso es muy triste y se ve muy descarado eso Porque pues vaya En la primera temporada vemos como va evolucionando Asuna De ser un personaje que pues es prácticamente inútil A ser un personaje fundamental en la historia Muy, muy ruda Muy, 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 muy agarrada a sus ideales Y a la hora del combate es muy fuerte O sea, eso, eso me encantó Es algo muy genial que cuidaron en la historia Eso me gustó Pero conforme va avanzando la historia Y se junta Asuna y Kirito Ella básicamente pasa a ser, y literal Digo así porque pasa a ser un accesorio O sea, ¿cómo es posible que una chica Que ya era la líder de su gremio? Que ya era la mera mera Y que ya era acá la más canija Pasa a ser, pues, una chalana O sea, y no me refiero a que O sea, de que, oh, es que se casó Y se dio su codo a torcer o algo así, ¿no? Porque hay muchos animes donde se juntan parejas Y pues se vuelven los dos súper rudos Pero aquí Asuna pasa a ser, pues, básicamente A segundo plano O sea, pasa de ser la chica ruda A ser la damisela en Apuros O sea, de ser Lara Croft Se convierte en la princesa Peach En la antigua princesa Peach Porque ahorita ya la cambiaron, ¿no? Pero en ese sentido Me gustó que Asuna En las primeras temporadas En los primeros acos de trama Era un personaje muy fuerte Pero desafortunadamente No sé qué habrá pasado Por la mente de los directivos Y, pues, de la historia Y todos los creadores de Zora Online Que, pues, esto se vio mermado En ese sentido, ¿no? Era algo que me cautivó Algo que, pues, dije Oye, qué chido personaje es Asuna, ¿no? Y verla en decadencia Verla en picada Eso me dolió muchísimo Eso, la verdad, me dolió muchísimo Es inaceptable Eso es algo que hubieran hecho mejor Para, pues, desarrollar ese personaje Y simplemente no dejarla como un accesorio Eso es desafortunado, caray Otra cosa Esto es algo que, pues, muchos pueden decir Esto es algo que yo noté Algo que también leí por ahí Y dije, bueno, pues, vamos a incluirlo Porque no está de más, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Pero es chistoso que a mucha gente No le gustó O no le llamó la atención El aspecto de ser un juego MMORPG Massive Multiplayer Online R Role Playing Game O sea, juego multijugador de línea Básicamente Esto, pues, es el enfoque principal De la trama Donde, pues, es como tipo La Matrix Hagan de cuenta Para la gente que no ha visto La serie Es un mundo virtual Que, pues, nos unimos Y nos Podemos ver nuestras características Como somos en la vida real Y básicamente Un loco Controla el juego Y hace que En el juego Que si mueres en el juego Mueras en la vida real Es algo muy interesante Es de lo que mencionaba Al comienzo de este video Que me pareció muy innovador En ese sentido O sea, no es Una mala historia Pero hay muchos A quienes no les llama La atención esto Porque, pues Hay mucha gente Que en su vida Ha tocado un MMORPG Eso es un hecho Hay gente que ha Probado, jugado Juegos de rol Pero, pues No es lo mismo Si no sabes Nada de MMORPG Puede que este anime Se te dificulte O puede que este anime No te interese tanto Y hay muchas personas Que le interesó Sword Art Online Pero por la historia Detrás del juego O sea, por lo que sucede En la vida real Esto se ve más a fondo En temporadas Pues, posteriores Pero me gustó mucho eso ¿No? Que el factor MMORPG Quedó muy bien A mi gusto Tristemente Se copió Muchísimo después En otros animes Pero eso ya es otra historia Pero en el caso Sword Art Online Puede que sea algo Que no llame la atención De muchos Porque dicen Oye, pues desde que yo No sé de videojuegos O me valen un Un bledo los videojuegos O simplemente No entiendo Que está pasando O sea, hay mucha gente Que sí conozco Que estaba viendo Sword Art Online Y dijeron Oye, es que de verdad No entiendo Por qué Que es eso De esa interfaz O esas cosas ¿No? Eso puede que desmotive A muchos De la trama Que presenta Sword Art Online De los giros de trama De lo que es La continuidad Y de todo eso Que es muy bueno Tristemente Es un factor Positivo y negativo O sea O te gusta O no te gusta Y pues Echarte toda la historia Yo creo que para las partes Donde no ocurre Algo virtual O sea, en la vida real En ese caso Pues yo creo que Pocas personas Tuvieron la paciencia ¿No? Para hacer eso Debes de interesarte Un poquito en el tema Para pues ya Tomar de fondo Esto que es Sword Art Online Otro factor Que también es Muy importante Mencionar Y de manera muy breve Sé que va a haber Mucha gente Que me odie Por decir esto Pero pues lo tengo que decir Este es un Maldito anime De Arem Esto es un Maldito Arem Es un Maldito Arem Es un Arem Gente que no sabe Que es un Arem Básicamente es un anime Donde tenemos Un personaje masculino Que enamora Hace que Todas las chicas Cacheteen las banquetas Por él Que pues Todos quieren con él Todo lo que Sea femenino Quiere con él Y en Sword Art Online Se ve muy muy obvio Prácticamente Kirito Es el galán de galanes Es el Luis Miguel Con los Esteroides de William Lev Inyectados en su cuerpo O sea Él es un sex symbol Mejor que David Bowie Y eso pues Tristemente Si afecta la trama Y eso es muy feo Porque prácticamente Todo mundo quiere con Kirito Todo mundo quiere con Kirito Y eso es algo malo Porque le hace que pierda Uno cierto respeto Por los personajes Porque nadie se le lanza O se quedan como Con el Oni Chan De te respeto Pero no te No te digo lo que siento O cosas así ¿No? O sea Y es muy feo Que haya pasado eso Porque si le hubieran dado Tantito más respeto A los personajes Secundarios Y a Kirito en sí De decir Bueno vamos a hacer un anime Donde ciertos personajes Si se enamoren De él Pero que no No llegue al grado De lo ridículo Eso hubiese sido Muy bueno Hubiese sido mejor Aunque le hubieran dado Una historia Ya más concreta De lo que es Con Asuna O sea Cosas así Que no son Que son innecesarias En la trama O sea Que le hubieran dado Más enfoque ¿No? A lo que es El anime Porque cuando metes Eso del harem A mí en lo personal Yo siento que Se echó a perder Totalmente Porque hay una Hay una raya ¿No? Que tienes los argumentos La seriedad Y todo eso Y tienes esta raya Que pues Cae en lo de El harem ¿No? Que todo el mundo Quiere con él Y pues es 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 algo chistoso Porque pues Estaba pensando En Ranma y medio Que dije Bueno pues Por lo menos En ese caso Ranma sí se iba enfocado A lo que era un anime De comedia De acción Pero pues Que no se tomaba en serio Con todo respeto No me vayan a poner Comentarios de que Ranma y medio Es infancia O cosas así ¿No? Porque ya me lo sé Pero es eso ¿No? Solo online Tenía ese potencial De ser muy bueno Pero que el concepto Arem Lo echó a perder En muchos sentidos Que pena Por ese anime Caray Otra cosa Que no me gustó Y que la verdad Se me hizo basura Así lo califico Una basura Fueron los hijos virtuales Estos famosos hijos virtuales Entre Kirito y Asuna Se me hicieron Una porquería ¿Y por qué es esto? Caray Básicamente Tenemos un NPC O una computadora Inteligencia artificial Como quieran decirle Que pues Toma conciencia propia En base a los hechos Que viven Dentro del juego Y por alguna razón Kirito y Asuna Deciden juntarse Siendo muy jóvenes Ellos en la vida real Y pues en el mundo virtual Después Esta computadora O hijos virtuales Socializan Y resuelven problemas Y tienen este famoso Deus Ex Machina ¿A qué me refiero? Que básicamente Cuando la trama Se estanca Cuando no hay problema Solucionable O cuando Hay algún problema Que los protagonistas No pueden resolver Así prácticamente Sacado de la manga Esta Este hijito Bueno no tengo manga Tengo pulsera en este caso Este hijo virtual Saca de De la manga La solución Y pues prácticamente Es un todólogo Este hijo virtual Y es algo triste Porque Podían aprovechar A los personajes Mejor Su carisma O alguna cosa así Para solucionar el problema Y se fueron a lo Más barato Se fueron a lo más fácil Aparte de que Ese concepto De hijos virtuales Se me hizo Tan ridículo Es algo que era Innecesario Porque bueno Podían haber Vendido mejores Figuras O más figuras O más cosas Si lo habían Se han hecho De manera más sencilla Como un avatar O como algo Más virtual O un animalito Así curioso Como tipo Pokémon O algo así No necesariamente Un hijo virtual Que cae en lo ridículo O sea Y aparte Lo peor de todo Es que interviene Con la trama De manera muy directa Eso está terrible Eso afectó A Sword Art Online De maneras terribles Y pues me pareció Muy mal concepto Lo que fue Lo de los hijos virtuales Y para terminar Esto pues Yo creo que No uno Sino varios Errores que se acumulan Poco a poco Es de que Es que Sword Art Online Prácticamente Tiene todo lo malo Que aparece En el anime Tarde o temprano Vamos a hablar Un poquito de esto Porque es amplio De rápido Es amplio Tiene lo que son Emociones variadas En los personajes O puede que a veces Encuentres a Kirito Como un ser Muy agradable O ser un ser gris O igual a Asun O sea los personajes Son muy variados En sus emociones Ocurren los famosos Milagros Ridículos Del anime De un personaje Que ya está a punto De morir Debe de morir Y por solución El Espíritu Santo No muere Eso pues Creo que enoja Eso enoja Con la inteligencia De los De los que ven ese anime Al menos a mi me enojó Decir Oye pues de donde Se sacó esa madre No Como es que puede hackear O como es que no lo hizo antes Para salvar a su mujer Caray Cosas Así se enojan No y son muchas Es lo que mencionaba Del Arem Tiene este anime Cierto grado De incesto Tiene personajes grises Tiene estereotipos Tiene ritmo Desvariado Tiene madurez Dispareja Porque hay veces Que el anime Pone cosas Muy buenas Para adultos Pero hay partes Que son muy infantiles O sea eso Yo no lo acabé de entender A quien iba dirigido Este anime Otra cosa es que Tiene personalidad Múltiple Este anime No sabes Que es Si una fantasía heroica O si es uno De ficción Un anime de ficción O a que va Esto también puede Que a muchos Desmotive Es muy importante Saber pues Todo esto Porque Sword Online Si empieza En un ritmo Y todo Y va bien Y va bien Pero también Ese ritmo Disparejo Que mencionaba Anteriormente Si le afecta Mucho Pero Aún así Pues Es de cada quien Decidir Si este es un buen anime Un mal anime Un anime Excelente A mi parecer Fue un anime Bueno Que desafortunadamente Se quedó Para ser un anime De leyenda Así lo voy a decir Porque este anime Sword Art Online Tenía todo el potencial Cuando no había nada En ese momento Era un anime Muy 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 bueno Y pues Vaya Lo pueden ver Lo pueden comparar Y pues Muchos animes Si copiaron De Sword Art Online Muchísimas cosas Y vaya Sword Art Online Por ningún motivo Es lo más original Del mundo Ni mucho menos Pero Me gustó mucho Que es entretenido Me gustó mucho Que es muy sencillo Me gustó mucho Que presenta Cosas maduras Me gustó mucho Que presenta Personajes chistosos Personajes carismáticos De vez en cuando No todo el tiempo Me gustó la acción Me gustaron El diseño De personajes Me gustó el mundo En el que se presentan Los personajes Me gustó Como Van los momentos A excepto por Esos milagros Inesperados Que mencioné Me gustó Muchas cosas De Sword Art Online No es una serie Mala Ni mucho menos Pero aún así Tiene cosas Que la gente Hace que Apague el DVD Apague Crunchyroll Apague todo Y se enoje Y se vaya Eso es lo que sucede Con Sword Art Online Que hay muchas críticas A lo que es Kirito Yo creo que es El principal Personaje Por el cual La gente se desmotiva A ver Sword Art Online Y que no debe de serlo ¿No? Porque pues Si en el pasado Tuvimos a lo que fue Aquí atrás Donde tengo a Chingikari Bueno Su chica Su pompi Como le dicen muchos En este caso Pues podemos sobrevivir Algo mejor Porque pues Por lo menos Aquí si se juntan Por lo menos Aquí si muestran Más emociones Por lo menos Aquí si vemos Como termina Bien las cosas Caray No como en el caso De Vangelion Que pues Con Chingik Fue un giro De arriba abajo Súbete al robot Etc Etc Por lo menos Kirito Si se amarró Los pantalones Y dijo Sabes que Voy a darme en la torre Por la persona Que amo Y fin Y fa No más No menos Eso pues es Algo bueno ¿No? Algo que demuestra Que pues Aun cuando es un personaje Acartonado A mi gusto Mostró Pues cierto carácter Eso es respetable Pero en el caso De Sword Art Online No es un mal anime Veanlo Aprovechen Vean lo que es Las temporadas Que están ahí Ya sea en línea O sea Crunchyroll O sea De donde sea Que lo vayan a ver Hay que ver Que pasa en la película Se ve interesante La propuesta No he visto nada Yo quiero ver A donde va a dirigir Esta historia ¿No? Y más importante aún ¿No? Ver lo que es Este universo de Sword Art Online Que con juegos Que con la película Que viene Con el anime Y todo Es un universo Muy interesante No es nada malo Es algo que pues Puedo recomendar A mis amigos Obviamente Como todo Tiene fallas Pero yo creo Que en este caso Es importante ver Que fallas tuvo Sword Art Online Para ojalá En un futuro No repetirlas Porque es un anime Que da coraje Eso ¿No? Que tenía el potencial De ser un anime De época Y para mi gusto Esos errores Que mencioné Hicieron que se quedara En nada más Un buen anime Es triste eso Decirlo Pero Pues cada quien decide Cada quien tiene su punto de vista Y pues sin más que decir Eso es todo por hoy Eso es todo por esta ocasión Hablando de ¿Por qué la gente Odio a Sword Art Online? Así que bueno Sin más que decir Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós